Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Hoy voy a hacer un breve video para mostrarles qué tal la calidad de esta montura, el seguimiento de esta montura de la que he hablado ya en otros videos. Una montura armónica U-Way 17, no es muy conocida en mercado, entonces vamos a ver qué tal el seguimiento. Este primer video con una prueba no tan difícil en el sentido que es un instrumento bastante ligero, este Askar 180FMA Pro, bien ligero como ven el sistema óptico. Pero bueno, vamos a ver qué tal el seguimiento, porque como dije, esta es la montura más barata que hay ahora mismo en el mercado. Es una excelente montura, pero hay pocas pruebas, digamos, de su calidad. Yo le digo que es una excelente montura porque he visto referencias a internet, pero sobre todo porque ya la he usado bastante. Pero voy a mostrarles ahora qué tal el seguimiento de esta montura, así que síganme. Bueno, pues ya he hecho el entrenamiento polar. Unos 30 minutos de arco, medio grado, no está súper alineado, digamos, pero es suficiente para esta prueba, para mostrarles el autoguillado, qué tal la calidad del autoguillado de esta montura, la U-Way 17. Para los que no sepan cómo hacer el entrenamiento polar con tres puntos usando el NINA, pues pueden ir a un video mío anterior donde explico cómo hacer el entrenamiento polar. Es bien sencillo el entrenamiento polar usando el NINA. Yo no voy a explicarlo ahora, pueden ir a ese video, los que no sepan cómo hacerlo. Como ven acá, tiene un error de poco más de 23 minutos de Asimut y cerca de 22 minutos en Artitude. Pero te repito, no voy a... ya hice el alineamiento polar usando tres puntos del NINA. Si alguien que quiera saber cómo se hace, vaya a mi video que subí hace poco explicando cómo hacer. Entonces vamos ahora a ver qué tal el guiado con esta montura. Bueno, esta noche voy a fotografiar Pac-Man Nebula, la nebulosa de Pac-Man, esta que está acá en Cassiopeia. Eso no es realmente importante, ¿no? Para ver qué tal el autobiado del telescopio. Pero bueno, para que sepan, voy a mover el telescopio hacia esta zona y entonces, una vez que esté localizado esta nebulosa, pues voy a comenzar a hacer el autobiado y voy a mostrarles qué tal la calidad del autobiado con esta montura U-Way 17. Ok, entonces vamos acá, Pac-Man Nebula, es NGC 281. Vamos a buscarla. Ok, es esta acá. En Cassiopeia, NGC 281. Aparecen otras porque NGC 2815, todo lo que comienza con 281 y algo más, pero NGC 281 es esta. Andrómeda, vamos. Set for Framing. Está buscando, está centrando, digamos, la nebulosa de acuerdo con el campo visual de este telescopio. Se cae a 3 grados, va a poner 7 grados porque el ASCAL tiene unos 7 grados. 7 grados, vamos ahora para que se vea todo el campo visual. Ahí está. Entonces vamos a darle, mover hacia allá, through and center. Eso lo vamos a mover el telescopio hacia la Palmer Nebula. Ahora está haciendo el place solving, o sea, está tratando de centrar el objeto. Ok, pues ya lo tiene ahí centrado. Vamos a ver, nada de esto tiene que ver con la calidad de la montura, pero el proceso que hay que hacer. Y lo estoy de paso mostrando un poco del proceso a los que no saben. Vamos a ver realmente en qué posición está el campo visual. Ahora tomo una imagen y gira este rectángulo para mostrarme realmente cómo está orientada la imagen. Entonces yo puedo, si quiero, pues girarla. Está ahí. Me gusta esa posición porque no quiero que salga esta estrella demasiado brillante. En el campo visual me va a perder un poco de brillo. Sí, se me va a perder un poco la nebulosa, aunque voy a rotarla un poco más. Porque acá está apenas en el borde y me puede afectar, me puede dar como un poco de luz a la imagen. Y será más difícil poder observar la nebulosa. Ok, ya ahí está mucho mejor. Lo roté un poco apenas, pero ya no queda la estrella en el mismo borde del campo que me pueda afectar el brillo, la nebulosa. Entonces, ahora sí voy a hacer el autoguidado. Ya la cámara está enfocando. Me gusta hacer el autoguidado cuando la cámara está, el telescopio, perdón, está enfocándose al objeto. Vamos a hacer el autoguidado. Vamos a comenzar el autoguidado. Ok, va a comenzar ahora la calibración. Como ven, la imagen no está muy buena. Está bastante bajo en el horizonte. Y el cielo está un poco de... Parece que hay un poco de nubes combinado con la contaminación lumínica. Espero que mejore a la hora de tomar las imágenes. Bueno, está haciendo la vibración, moviéndose hacia el este. Ahora... Vamos a dejarle un poco de tiempo para que hagan calibrado. Aquí ven la estrella moviéndose. Oeste, este. Después, entonces, ahora empieza... Va a comenzar norte, sur. Vamos a ir hacia el norte ahora. Después hacia el sur, entonces, después que haga todo esto. Como muchos saben, pues... Va a comenzar el autoguidado. Y vamos a ver, entonces, cuál es el valor. Ok, ahí está haciendo los ajustes de... Norte, sur. Ya va a comenzar el autoguidado. Vamos a ver cuál es el valor. Bueno, uno y medio, cerca de un segundo y medio. Vamos a ver, a veces él... Él va mejorando. No necesariamente, a veces se mantiene con el valor inicial. Uno cincuenta y seis. Uno sesenta y nueve. Vamos a ver, vamos a darle un poco más para ver si... Vamos a esperar unos segundos a ver si mejora la... Va mejorando. Ok, ahí va bajando. Vamos a ver si se mantiene así. Generalmente me pasa eso, ¿no? Muchas veces empieza por encima un segundo. Y después va bajando. Vamos a ver si es este el caso. Ok. Se ha mantenido más o menos en uno y medio. Ok. Limpié, comencé de nuevo, a ver si... Ok. 129, ya subió a uno. Por ahí está rondando aproximadamente un segundo. Un poquito más, poco menos. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Pero ahí, ahí ven. A veces hay que esperar un poquito para ver si... Si comienza a subir, si comienza a subir y a subir, pues seña de que hay algo mal en la calibración. Pero, si todo está bien, pues normalmente él se mantiene más o menos así o baja un poco, como es el caso. A medida que va pasando el tiempo, pues no sé realmente cuál es el motivo. Supongo que él, aparte de la calibración inicial, él haga como una... vaya haciendo como pequeñas calibraciones. Siempre y cuando, repito, la calibración inicial esté corriente. Como ven, ahí va bajando. Se está acercando a un segundo, pero está rondando cerca de un segundo. Quizás también está... El cielo no está muy bueno. A veces, pues, la turbulencia que está bajando en la... En el horizonte, pues, quizás al autoguiado se le puede, pues... Se le hace un poco más difícil, ¿no? Por el movimiento de la atmósfera. Porque otras veces, pues, ha obtenido valores por debajo de... Generalmente, valores por debajo de un segundo. Acá se ha mantenido cerca de un segundo. 1.04. Cosas así. Pero como ven, es un buen guiado. Bueno, por supuesto, para este telescopio tan pequeño, pues... Cerca de un segundo es más que suficiente para... Para la distancia focal de este telescopio, 180 milímetros. So, al parecer, se va a mantener por ahí. Está en un segundo, un segundo. Ha bajado un segundo. Pero bueno, cerca de un segundo. Quizás, de aquí a un rato, pues, baja un poquito más. Pero debe mantenerse por ahí. Un segundo, ya está por debajo de un segundo. Vamos a dejarlo aquí. Es solo una pequeña muestra, ¿no? Para que vean que... Que es una montura de buena calidad. Tiene un buen guiado. Pero en otro video, pues, puede ser con instrumentos más... Digamos, de más exigencia. Bueno, como ven, el autoguiado es bueno. Y repito, esta prueba no fue muy exigente porque este sistemático que tengo es bastante ligero. En un futuro video voy a mostrarles ya con telescopios más pesados. Voy a mostrarles, pero incluso vieron... Como saben, todas las noches no son iguales. Había un... Las estrellas no se veían muy bien para las estrellas guías, etc. El guiado estaba un poco por encima de un segundo. Normalmente, prácticamente siempre, pues, sin un alineamiento polar demasiado exquisito. Yo he logrado siempre, casi siempre, menos de un segundo. Incluso al principio, que no tenía... Cómo hacer el alineamiento polar, lo hacía tentativamente. Imagínense, supongo que tenía varios grados de error. Tanto en asimu como en altitud. Y así todo el seguimiento era cerca de un segundo, por debajo de un segundo. Así que me parece excelente. En un próximo video voy a mostrarles el seguimiento... Perdón, el autoguiado. Pero con telescopios más pesados para ver si sigue siendo tan efectivo. Vuelvo a reiterar, les recomiendo esta montura. Me parece excelente. La más barata en el mercado. Poco más de mil dólares. Y con una capacidad de carga... Es más o menos igual que la que tiene la AM5 del ZWO. Así que se los recomiendo. Hasta un próximo video en Astromania. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!